Música Una nota especial en este episodio, tener en cuenta que al principio cuando nos dicen que decidamos quien hace nuestra habitación luego no va a estar ese chico disponible el resto del episodio, por lo tanto si queréis imagen con un chico en particular no lo lejáis a él para que haga vuestra habitación, aquí os voy a dejar las tres habitaciones con los nombres de cada chico de cómo quedará la habitación según cuál os la hace, y es eso, con el que queréis la imagen no lo cogéis para que haga la habitación ya que si no, no se puede, pues eso es todo y os dejo con el episodio Música 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 No people have tried, but none of them is like me, yeah A fraction of time will never be enough to read your map Cause I got some questions that you got the answer to Holes in your wall so I know something's going on So hear me say, your influence, my power baby Only a matter of time Cause I got some questions that you got the answer to Holes in your wall so I know something's going on So hear me say, your influence, my power baby Only a matter of time Before you're mine 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 I'll see you next time Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.